Gracias. ¿Puedes? Presente. ¿Puedes? Presente. ¿Puedes? Presente. ¿Puedes? Valdesa Valdés Juiza María. ¿A quién no me encebe? Sí. ¿Y usted está en el rey? Sí. ¿Vais a su otra casa si se te ha sentido, no? Sí. Pon el pio con la derecha. Uno, y dos, y tres, y dos, y siete, y uno, y dos, y tres, y cuatro. Las dos piernas. Y uno, y dos, y cuatro, VGD, 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 VGD. Flexión a derecha, uno, y dos. Paso contra y al revés, con dos piernas, arriba, cuatro veces, y después con 20, bajo los calones, respiro y rojo, salgo delante, ajá, y flex, apunto, clic, y respiro, y dos, y uno, y dos, y repetirá, y uno, y dos, y tres, y flexión, respiro, y dos, y flexión, uno, flexión, 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 ¿así va bien? ¿Sí? Me giré, piernas bien pegaditas, brazos volumen, y debajo, una herramienta, los pies súper paralelo, bajo, si el brazo se cae en el piso, me quedo en la corona y ya subí, ajá, bajo el brazo, la reparatoria, cabeza afuera, y voy atrás, lo más o menos que pueda, y luego, cintas en la rodilla, ¿sale? Regrese, a un pie, y releve, y creer y más, el máximo de dos, con sube la punta, ¿sale? Cerrando las costillas, que no se vean los para atrás, bien adelante, ¿sí? ¿Está claro? Una vez rapidito, ya quedó, ¿ya quedó? Dale, otra vez, y uno, y dos, y tres, y bajo, izquierda, uno, y dos, y tres, y bajo, las dos, uno, y dos, y tres, y me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, es momento para limpiar mi columna, ¿sale? Y derecha, uno, izquierda, dos, derecha, tres, izquierda, cuatro, releve, y bajo, y bajo, peines, talones, estiro, uno, uno, el delante, lado, atrás, delante, flexiono, apunto, flexiono, estiré, y dos, y flexiono, lo mismo lado, ¿vale? Y lo mismo atrás, estiré, y gire, brazo, piernas cerradas, paralelo voy abajo, subí brazo que cambia la altura del pecho otra vez afuera flexiona el torso, siempre así la rodilla se ejerce y regresa bien y regresa, y me quedo una así ya estamos brazos bien y flexión y respiro las dos piernas flexionando y volto y arriba y me quedo me quedo con la música a par los ojos, pies a la derecha y izquierda y derecha y izquierda me quedo otra vez tal vez al piso y derecha primera posición delante tres dos apenas y flexiono estiro y atrás y y tres y diez y diez diez y diez dos más diez y diez y atrás y Me gire, piense en paralelo, respire hacia arriba, hacia abajo, ven para las piernas, levanto, y subí, y otro brazo, cabeza, cabeza, cambie, ojo, que no se vea los pies, para adelante, y subí, y flexiono, y relleno, me quedo, sobre los deditos de las pies, me quedo, me quedo, me quedo, y flexiono, cabeza afuera, y estira los brazos, y me quedo, eso es en primera, retenver los hombros bien abajo, 6, ok, izquierda, y flexiono, estira, y derecha, y flexiono, y flexiono, más falta de los hombros, y las dos, flexiono, y los dedos, y arriba, y las tres, me quedo, me quedo, hay que ver esa releventisimo, pero así, izquierda, y, y derecha, y, y, y derecha, y dos, estilo, uno, dos, y ocho, y flexiono, uno, dos, uno, dos, cambio a lado, en dos, y cierro, uno, en dos, cambio a lado, dos, o sea correcto, Y lo mismo, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, arriba, uno, dos y media, back, back, uno más, dos y media, ¿sí? Flexión, una cruz, delante y cierro, al lado y cierro, se mantiene el mismo nivel, sale atrás y cierro, al lado y cierro, estire. Voy a una tablita, de aquí, la mano va a llegar dentro de la coronilla y me quedo ahí, sale y subo, uno, dos, y flexiona, en dos amas, dos y media, dos, cambio al lado, en dos y media, y cierro, uno, y flexiona, uno más. Y dos, tercero, música, y a menos, y uno, en dos, vueltas, así le agregamos, para atrás, y uno. Estirar las piernas, amplio al lado del piso, ok, regresé, muy bien, me quedé, balanza de una sola pierna, que lo mismo queda por los pechitos, una pampa, una pared delante y otro atrás, positivo, sobre el pecho y dos brazos. Me quedé, eso, dando y al lado, primera, me quedé, brazos abajo, cabecita afuera. Ok, sí, si algunos no están acostumbrados a la música clásica, de aquellos que no toman oídos ellas, va a estar aquí a este lado, sí, todosالi2, alegrados si un poblo ahora estamos aquí, Ya estamos aquí. Baja, vas, vas. ¿Qué tenemos aquí? Todo uno se sienta bien. Se sienta, pon la música de poquito en el disco. Ruedas y te vas hacia una posición de punta. Abres una estrella. Cierras una estrella. Cierras una estrella. Este mano va aquí atrás. Esta mano va para arriba. Pasas a la otra posición. Sí es importante que vean las manos y que lo abran a la derecha. Entonces después de aquí voy a bajar. Y esta baja aquí. Yo voy a poner el espacio y lo sienten en el espacio. Después de ahí te acuestas. Te acuestas, también te lo pierdas, también te lo pierdas, también te lo pierdas. Abres una estrella. Cierras la estrella hacia el otro lado y te lo lanzas. Apoyas este brazo aquí. Y ahora subes los brazos hacia un círculo. Y luego de aquí vas a bajar otra vez. Y al bajar, a la derecha el brazo. Ya estás ahí. Cierras la estrella. Bien. Y te vas hacia atrás caminando la más. Ya te pinaste. ¿Sí? Está buena. Y ahora a la izquierda. Y ahora a la izquierda, un emplee. Muevanlo. Aquí. Se sientan. Se van hacia la posición fetal. Estrella. Posición fetal. Estrella. Posición fetal. Se sientan. Van a bajar. Ponen este brazo va por arriba. ¿Sí? Caminas por la izquierda. Caminas por la derecha. Abre su estrella. Estrella. Cierras la estrella. Desciertas. Pones el brazo. Lanzas la pierna. Y la piernas. Y te subes a la derecha. Ya. Sales. Después de que te montaste en aquel. O sea, aquí. Subes los brazos. Bajas otra vez. Estrella. Estrella. Cierras. Otra posición fetal. Está bien fácil. Pero de aquí te levantas así. Y te vas. Ya. Ya. I'm so. Ande la no. What you can at home. What you can at home. Without a blow. Oh, ya, ya. What you can at home. What you can at home. I'm so. La no. La. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!